Tras más de un mes bajo la sombra, Daniel Ortega compareció en cadena nacional de radio y televisión. Su discurso estuvo centrado en críticas hacia potencias mundiales y al sistema de salud de los Estados Unidos. La potencia militar más grande en la historia de la humanidad, la potencia económica más grande en la historia de la humanidad, no tiene capacidad para darle respuesta a sus propios ciudadanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos. En relación a los datos del coronavirus en Nicaragua, el mandatario se mostró titubiante. Ortega dejó entrever que su prioridad es la economía del país y descartó cualquier decreto de estado de emergencia o de cuarentena en Nicaragua. Bueno, aquí lo importante es que se ha seguido trabajando y guardando las normas de manera muy consciente y muy disciplinada en nuestro pueblo, guardando las normas que va dictando el sistema de salud. Se refirió al caso de una menor embarazada que ingresó ilegalmente a Costa Rica con sospechas de coronavirus y que posteriormente fue descartado el diagnóstico, pero no pronunció ni una sola palabra sobre los cuatro casos confirmados de COVID-19 que ha reportado Cuba. Creo, sí, que este es el momento para que se produzcan cambios en el mundo. Este es una señal de Dios, que nos está diciendo, ustedes van por mal camino. Marcos Medina, Noticias 12.